Las siete maravillas del mundo antiguo son un conjunto de estructuras arquitectónicas y escultóricas que fueron consideradas como los logros más destacados de la antigüedad. Estas maravillas son testimonio del ingenio y habilidades constructivas de las civilizaciones que las crearon. Desde la imponente gran pirámide de Giza en Egipto, hasta el majestuoso templo de Artemisa en Éfeso, cada una de estas maravillas del pasado nos transporta a épocas lejanas y nos permite admirar la grandeza y la creatividad de nuestros antepasados. En este artículo, exploraremos en detalle cómo se verían las siete maravillas del mundo antiguo, describiendo sus características y su significado histórico. Prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos estos impresionantes tesoros del pasado. 1. La gran pirámide de Giza en Egipto, conocida también como la pirámide de Kufu, es una asombrosa estructura que se eleva sobre la planicie del desierto. Construida hace más de 4.500 años, esta pirámide de piedra caliza fue diseñada como una tumba monumental para el faraón Kufu, también conocido como Keops. La precisión y perfección con la que se erigió demuestra el inmenso conocimiento arquitectónico y las habilidades técnicas de la civilización egipcia antigua. 2. Los jardines colgantes de Babilonia, situados en lo que hoy es Irak, eran una maravilla de la antigüedad. Estos jardines eran una creación majestuosa construida en terrazas que daba la impresión de que los jardines flotaban en el aire. Fueron encargados por el rey Nabucodonosor II como un regalo para su esposa. Estas terrazas estaban adornadas con una gran variedad de plantas y flores exuberantes que creaban un espectáculo impresionante de color y fragancia. 3. La estatua de Zeus en Olimpia, uno de los siete maravillas del mundo antiguo, era una gigantesca estatua de marfil y oro que representaba al dios supremo de la mitología griega. Tituada en un templo dedicado a Zeus en la antigua ciudad de Olimpia, Grecia, la estatua impresionaba con su extraordinario tamaño y majestuosidad. Aunque desafortunadamente la estatua se perdió en la antigüedad, sus descripciones detalladas han dejado un legado duradero en cuanto a su grandeza y esplendor. 4. El Templo de Artemisa en Éfeso, ubicado en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, era una maravilla arquitectónica de la antigüedad. Este majestuoso templo estaba dedicado a la diosa Artemisa, y su construcción estaba hecha de mármol, con imponentes esculturas y columnas ricamente adornadas. Considerado uno de los templos más grandes y ornamentados de su tiempo, era un símbolo de la excelencia artística y religiosa de la antigua Grecia. 5. El Mausoleo de Alicarnaso, una obra maestra de la arquitectura funeraria, se erigió en honor al rey mausolo en la antigua ciudad de Alicarnaso, actualmente conocida como Bodrum, en Turquía. Este enorme mausoleo representaba el poder y el prestigio del rey mausolo y su imperio. Dispuesto en múltiples niveles, estaba decorado con estatuas y relieves ornamentados que contaban la historia de su vida y logros. Aunque en la actualidad solo quedan ruinas, el Mausoleo de Alicarnaso fue una maravilla impresionante en su tiempo. 6. El Faro de Alejandría, situado en la isla de Faros, en la ciudad de Alejandría, Egipto, era una estructura monumental utilizada como guía para los barcos en el mar Mediterráneo. Fue construido con piedra y mármol y alcanzaba una altura impresionante. La construcción del faro fue un logro técnico notable, con su diseño innovador que incluía espejos para reflejar la luz del sol durante la noche. Durante siglos, el Faro de Alejandría fue una maravilla icónica que simbolizaba la grandeza y la sofisticación de la antigua civilización egipcia. 7. La estatua de Rodas era una escultura colosal de bronce que representaba al dios Helios, dios del sol en la mitología griega. Construida en la isla de Rodas, Grecia, fue erigida para conmemorar la victoria de Rodas sobre los macedonios. Esta estatua majestuosa se alzaba orgullosa como una obra de arte sin igual, capturando la imaginación de los visitantes con su tamaño imponente y su detalle meticuloso. Aunque la estatua fue destruida en un terremoto, sigue siendo recordada por su importancia histórica y su legado duradero. Gracias por visitar nuestro canal Civilizaciones C y H. Agradecemos tu tiempo y apoyo. Te invitamos a suscribirte, dar me gusta y compartir nuestro contenido con aquellos que disfruten de la historia y las culturas antiguas. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Hasta la próxima.